Ey Jeje, buongiorno, buen pomerillo Me llamo Anita Y yo parlo el piano ¿Todo vende? ¿Va vende? ¡Oba! Aquí pasamos mañana por el TSA Las putas se montan fácil como en GTA 200k de paper que pedí en Ebay En PR ya es legal, yo firmé la ley Fumando como Snoop Dogg y Huizca Las gatas quieren cul, no quieren frisca Vende un bastón como el de la brisca Dos filis se quedan visca Lo que tú estás haciendo yo lo hice primero Bebe ese novio tuyo en medio culero Yo ando por New York con un par de cuero Y pile cuarto pa' todos estos cabrones se les fiero Yo tengo agricultores como Piculín Los ojos rojos como el Chapulín Hoy se me olvidó beberme la Rita Lee Pero la 602 la bajé con Lee Chivado y man Let's go Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prendo al frente de los guarda Esa tipa es una de cara Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prendo al frente de los guarda Yo al frente del ama y lo guarda Te ascaran de envuelta Andan con su amiga culi suelta A par de señores ya le tienen la vida resuelta Cuenta Que perdió la cuenta De lo que hay en su cuenta Mala pero viva Haga de cuenta Perrea como si no hay un mañana La eva Tiene novio pero es tremenda hueva No se pierde un pari en que le truene y le llueva Si la botella no se acaba Se la lleva maldad Alex K Global Las libras yo las compro y llegan por Fedex Priority el paquete Nexta y B.E. Press De celular traqueo con el GPS Y el chip y se lo cobran al bobo de tu ex Que tiene un guillet de bichote y lo que fuma es regular Sintentica de esas que venden por ahí en los puestos legales Que le baja la movie y que vaca no venga a frontear Que somos millonarios y acabo de comprar palda crepa centrar Y estos cabrones me quieren matar La vida es una y la tengo que aprovechar No se si esto es un sueño o será real Desde irme por otro mundo te quiero probar Cuando muera yo no se pa donde voy Si paseo en los palitos no me quedo donde estoy El carajo el mañana solo pienso en hoy No voy a cambiar a ser que soy Global, perreando Bad Bunny baby, baby Chibab y me Chibab Alex que Alex que En la pista Hear this music Confiando Hear this Trap Kings, baby Hoy tenemos la corona en el trap, cabrones Bro, it's on Let's go